¿Qué tal? Saludos y bienvenidos a The Basement Rock Channel. Soy Henry. Bueno, en esta ocasión voy a hacer una extensión de lo que fue el tag de los covers, de los 5 mejores covers de Rocky en Metal. Obviamente aquel video, puse ese título y les vuelvo a mencionar, como lo dije en su momento, no eran precisamente los mejores. Y también es una opinión muy relativa. De igual manera, este video va a ser también así. Es una extensión, es una segunda parte, por así decirlo, simplemente titulada como los 5 covers buenos y uno decepcionante dentro del Rocky en Metal. Covers buenos que después de ver los videos de mis compañeros y que van a hacer una segunda parte, yo dije, bueno, pues ¿por qué no yo no también? De una vez voy a hacer otra versión, otra parte. Y bueno, este, a mencionar que, bueno, antes de empezar con este video, a mencionar los que han escrito acerca de que mencioné algunas bandas, por supuesto que lo voy a hacer. De hecho, voy a hacer un video especial para mencionar a todas las bandas, qué es lo que opino de esas bandas que ustedes me propusieron escuchar. Y es una dinámica que yo quiero que se haga muy frecuentemente en este canal, ¿no? Que hacer videos específicamente sobre bandas que ustedes, este, que bueno, que me puedan recomendar, que quizás yo no conozca y que, bueno, les dé una escuchada y, bueno, dar mi punto de vista al respecto. Y que también, bueno, se haga una, aquí una, un debate sobre los demás, con los demás suscriptores para que, bueno, haya más interacción, más actividad de parte de ustedes también, ¿no? Entonces, bueno, por supuesto que lo tengo en cuenta. Ya escuché varios temas de los que me mencionaron a varias bandas de las que me han mencionado este, pero quiero hacerlo de una manera más, este, efectiva, más objetiva. Entonces, este, bueno, el próximo video va a tratar sobre de eso, sobre los covers que, perdón, sobre las bandas que ustedes me han propuesto, ustedes los suscriptores, que escuchar. Y que, bueno, les voy a dar mi opinión al respecto y, inclusive, va a servir para los que no han escuchado a esas bandas que ustedes mismos me están proponiendo, ¿no? Para otros, este, para otras personas que les haga llegar esos videos y, bueno, para nutrirnos todos, este, hacer este intercambio de, de música, de bandas. Y, bueno, ya entrando en detalle en lo que viene siendo esta segunda parte de cinco covers buenos y uno decepcionante, bueno, a mencionar antes de esto, que, bueno, esto fue idea de Salva, el señor Master of the Universe. Lo vuelvo a mencionar porque, bueno, ya lo había mencionado en el video donde, en el anterior, en el de los cinco mejores covers, sin embargo, bueno, también él va a ser, me parece, una segunda parte. Y, bueno, dije, bueno, yo también voy a poner el video donde Salva, The Master of the Universe y mis compañeros de Metal Alliance ya hicieron sus videos al respecto. Para los que se hayan perdido, este, este, su opinión, ¿no? Y, bueno, este, lo voy a dejar en la descripción del video todos los links. Y, bueno, comenzamos con lo que viene siendo el tema de Moonspell, un tema que saca del señor Ozzy Osbourne, el cual es Mr. Crowley, bueno, un himno del metal, un himno, inclusive, bueno, obviamente, del señor Ozzy Osbourne, pero, bueno, en general, del heavy metal, del metal en general, yo creo que es un temazo que a la mayoría de los rockeros o metaleros nos gusta. Y, bueno, la manera, para mí, en la que lo ejecuta Moonspell me parece una manera excepcionante, perdón, excepcional, no decepcionante, sino excepcional, muy buena, de una manera muy bien lograda. La voz del señor, me parece que se llama Fernando Rivero, si no me equivoco, ahí disculpen si no voy a poner en la descripción el nombre del vocalista de Moonspell. Y, bueno, la verdad, siempre me ha gustado mucho su voz, este, el concepto que tiene la banda en general, con los teclados, con este, onda oscura, sin llegar a ser una banda extrema, precisamente, pero te dan ese, ese feeling, este, oscuro, denso, pesado, e, inclusive, bueno, la voz de, 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 de este vocalista, pues, no llega a ser, no llega a ser guturales, en algunas ocasiones mete guturales, pero, por lo general, son voces limpias, muy graves, de unas tonalidades bastante bajas, y, bueno, lo hacen de una manera muy buena, muy a su estilo de Moonspell, sin salirse del concepto de lo que es el tema de Mr. Crowley, ¿no? Bueno, dejando la esencia del, del tema original, pero adaptándolo a su, a su estilo. En el, en el cuarto lugar, vamos a ponerlo de esa forma, tenemos a Cradle of Field, con Hallowed Be Thy Name, este, de Iron Maiden, es un tema que realmente, yo creo que le hace la par, a mi parecer, es tan bueno el tema de Iron Maiden, como tan bueno la versión de, de Cradle of Field, a mi parecer, es un, es una opinión muy personal, ejecuta de una manera, eh, extraordinaria las guitarras, muy potentes, sobre todo los solos, sabemos de la, del virtuosismo de los guitarristas de Cradle of Field, de todos los músicos que han estado en las filas de Cradle of Field, por supuesto de Iron Maiden, y este, las dos versiones me gustan muchísimo, por igual, aquí sí tengo que decir que es un cover, que se escucha tan disfrutable, como el cover, como la versión original de Iron Maiden, y de hecho esta, este tema, lo vi por allá del año, principios del 2000, lo conocí, inclusive con, un video, de un, que venía con un anime, de un fan, de Cradle of Field, realmente no es un video oficial, sin embargo, hasta el, hasta el video me gustó, no sé si todavía esté por aquí, en esta plataforma, pero bueno, no lo he buscado, a lo mejor todavía está, si gustan verificarlo, y, y bueno, este, la verdad, lo hace de una, de manera dinámica, brutal, este, extrema, lo adapta muy bien a, a lo que, en aquel entonces, bueno, Cradle of Field todavía era una banda un poco más extrema que ahora, me parece, eh, y esa va, esa versión, yo creo que ya lo han mencionado, creo que varios de mis compañeros, y a muchos de ustedes, me imagino que les ha de gustar bastante, y si no lo han escuchado, pues por supuesto, que les voy a dejar en, en la descripción, el, el link, para que lo escuchen, y la verdad, tiene un feeling impresionante, como lo hace Cradle of Field, yo digo que si está a la par de, del original de Iron Maiden, eh, después, bueno, tenemos a, en tercer lugar, a Demon Borger, con el tema Metal Hair, de la banda Asset, eh, ahí si no, no puedo decir que sea mejor, ni a la, a la par, pero si lo hace, de una manera buena, de una manera aceptable, y disfrutable, a mí me, me, me gustó, me gustó este, me gustó, el, el, la versión de Demon Borger, y bueno, considero que viene siendo de los mejores, si no está, la mejor de los mejores, del top 10, pues posiblemente, dentro del top 20, por decirlo de alguna forma, entonces, bueno, también les recomiendo que lo escuchen, a los que quizás no lo hayan escuchado, en el segundo lugar, bueno, tenemos, por decir, segundo lugar, no tiene un orden de importancia, es solamente un conteo, eh, Muse, a muchos quizás les sorprenda este, esta banda que yo la mencioné, pero realmente es una banda que disfruto mucho, eh, tiene un rock, eh, alternativo, este, pues, popperón, o por qué no, pero sin embargo, para mí, es disfrutable, tengo en buenas, buenos riffs, tienen, este, algunas van, algunas baladas, algunos temas potentes, y bueno, en este caso, sacan un cover de, realmente, de una, artistas muy desconocidos, de hecho, yo no sabía, hasta hace, algunos días, que era un, era un cover, de unas, unos artistas llamados Anthony Newly, y Leslie Bricuz, Bricuzi, o no sé cómo, cómo se pronuncia, bueno, hay una disculpa, de 1964, y de todos modos, les voy a dejar en el link, el link de la versión original, y bueno, el cover de, de Muse, el cual se llama Feeling Good, del 2001, es la versión, entonces, este, a mí me gustó mucho, de hecho, eh, de hecho, aquí, sí, tengo que mencionar, que me gusta mucho más, el, el tema de Muse, que el original, y, eh, con muy a su estilo, también, pero, aquí, sí, este, se llevó, barrido, a mi parecer, al, al tema original, y en primer lugar, bueno, tenemos a Johnny Cash, este temazo, sí, de Heart, la canción Heart, de Johnny Cash, es un tema, es un tema, que realmente, me llena, es un tema, realmente, que me pone la piel chinita, un tema, con una, un feeling, muy, poderoso, Johnny Cash, para los que no sepan, es un, bueno, fue un artista, que, de hecho, ya murió, a principios de los, años 2000, este, murió, precisamente, fue su último éxito, este, que es un cover, de la banda, Nine Inch Nails, de 1994, es esa canción, el, denominado, Heart, por si gustan, verificar, también, la versión original, y, bueno, escucharle, Johnny Cash, sin embargo, a mi parecer, Johnny Cash, eh, siempre, tuvo un, tan, talento, excelente, él, fue uno, de los, grandes, del, la música, Country, en ocasiones, Country, y, rock and roll, ya, saben, ustedes, que, bueno, el, Country, fue parte, fundamental, de la creación, del, rock and roll, junto, con el, blues, entonces, bueno, Johnny Cash, sin lugar a dudas, es respetado, dentro del, ambiente, rockero, y, este tema, realmente, todo lo que dice, toda la letra, acerca del, bueno, el video, en sí, ya, te dice todo, si, ven el video, bueno, habla, sobre la vida, de, de, Johnny Cash, yo, también, en un principio, yo, pensé, que era de él, hasta, después, que, me di cuenta, hace, un año, que, vengo, escuchando, ese tema, y, poquito, después, como, en los dos meses, me di cuenta, que era un, cover, no me había fijado, este, la verdad, no me, di a la tarea de escuchar, pensé, que era de él, sin embargo, bueno, es de Nine Inch Nails, Nine Inch Nails, de 1994, el tema es Heart, de Johnny Cash, esa versión, la verdad, me gustó muchísimo, más, que el tema original, aquí, si, tengo que, mencionar, que, la versión de Johnny Cash, está aquí, y, la versión de Nine Inch Nails, está, por acá, abajo, eso, es un, mi opinión, muy, personal, no, lo, vayan, a tomar, a mal, y, la verdad, bueno, curiosamente, alguien, le propone, a Johnny Cash, sabes, que, bueno, pues, aquí, está, este, esta canción, escúchala, de hecho, por ahí, viene una entrevista, también, antes, de su muerte, un año, antes, de su muerte, fue esa entrevista, y, el, la versión, esta, Heart, creo, que, también, fue, un poco, antes, de que, él, muriera, fue su último, éxito, y, bueno, menciona, que, la letra, específicamente, esta, de Heart, curiosamente, se adapta, precisamente, a su vida, a como, él, la vivió, con muchos excesos, muchas, cosas, de la cual, él, se arrepiente, por ahí, menciona, que, bueno, pues, ha, decepcionado, a mucha gente, que, pues, el mismo, siente, que, ya, no puede, reparar, muchas, cosas, que, bueno, tiene, un imperio, de basura, así, lo le llama, ahí, en el, en el, en la, la letra, que, bueno, aunque, no sea, original, de él, pues, él, mismo, acepta, que, se adapta, a, lo que, fue, su vida, una vida, llena, de éxitos, pero, también, de excesos, y, a veces, este, inclusive, uno, se pone, a pensar, a veces, hasta, que, cae, el saco, de, las, cosas, que, a lo mejor, quizás, quisiera regresar, el tiempo, pero, no se puede, y, bueno, este, cover, realmente, a los, que, no, lo han escuchado, se, lo recomiendo, ampliamente, y, por supuesto, le dejaré, en la descripción, del video, el link, directo, a este video, y, bueno, estos, son, mis 5 covers, que, me gustan, y, por supuesto, ahí, viene, el decepcionante, jaja, ay, jole, este, sí, que, hasta, da vergüenza, mencionarlo, esto, no tiene, nada, que ver, a lo mejor, con, el rock, pero, Juan Gabriel, bueno, sí, tiene, que ver, porque, Juan Gabriel, muchos, de ustedes, este, cantante, de, música, popular, este, que, ya, bueno, en paz, descanse, el señor, no me cae mal, ni nada, pero, realmente, no me caía mal, de hecho, pero, esta versión, que, saco, The Credence, este, fue, un, una auténtica, o sea, una tontería, nunca, debió, de haber existido, ese, ese cover, yo, no sé, por qué, se le ocurrió, hacer, un cover, The Credence, aunque, bueno, él, era, multifacético, musicalmente, hablando, hacía, de todo, pero, bueno, ya, ahí, hacer, un cover, The Credence, eh, pues, la verdad, a mí, no me gustó, nada, la versión, esta, de Juan Gabriel, que, pues, no tiene, nada, que hacer, ahí, en el rock, pero, bueno, este, el tema, es, este, Have You Ever Seen The Rain, eh, e, incluso, él, le, le cambia el título, no recuerdo, como, como le pone, pero, bueno, ahí, les voy a poner el video, para que lo chequen, la letra, pues, no tiene, nada, que ver, y, bueno, es un cover, que, nunca, debió, de haber existido, de parte, de Juan Gabriel, no debía, de haber, hecho, esa versión, no sé, si, alguien, más, haya, versionado, eh, a, Credence, con ese tema, pero, bueno, esos son los cinco mejores temas, o, cinco covers buenos, y, uno, realmente, decepcionante, este, si, es una, mamada, y, bueno, esto sería todo, muchísimas gracias, por ver el video, muchísimas gracias, por aguantarme estos 13, casi, 14 minutos, y, bueno, nos estamos viendo, en el próximo video, ya saben, este, va a ser acerca de los, de las bandas que ustedes me han propuesto, muchísimas gracias, saludos, que estén bien.